¡Hola! ¡Añón! Hoy vamos a ver por qué Corea es el país más innovador del mundo. No te vayas porque ya empezamos. Qué lindo tratar este tema súper interesante con un experto, como Gastón, Gastón Marando. Él es uno de los gerentes de InvestVA, que es la agencia de inversiones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Bienvenido, Gastón! Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Realmente es muy visto tu canal y me ayudó muchísimo para el viaje que hice en Corea el año pasado. Sí, hace poquito aterrizaste de Corea. Y estamos hablando de innovación, que seguramente muchos de nuestros seguidores escucharon esa palabra, ¿no? Está de moda, de hecho. ¿Qué es innovación, Gastón? Bueno, para mí, a título personal, creo que la innovación es lo que salva a las empresas. Y no solamente a las empresas, sino también a los países. Sin innovación no hay crecimiento, no hay futuro. Y creo que Corea supo transitar este camino hacia la innovación desde décadas de fines de los 50, principios de los 60, hasta el día de hoy. Y han tenido un largo plazo en esta política pública de innovación a todo nivel, ¿no? Exacto, ¿no? De un país que era súper pobre, ¿no? Después de la guerra. Innovación, ¿no? Mejorar las cosas que estaban haciendo, pero con creatividad, con tecnología, han llegado a ser, bueno, una de las potencias económicas como conocemos ahora. Y tecnológica. Tú que eres un hombre de negocios, un hombre que está súper conectado con la tecnología y la innovación, ¿algo te llamó la atención cuando bajaste en Seúl? Sí, a ver, lo primero que me llamó la atención es que todo el mundo está conectado. Se respira innovación en Corea en todo momento. Exacto, desde que bajé del avión hasta que fui a restaurantes, todo lo que es el casco urbano de Seúl, siempre hay creatividad e innovación y eso está flor de piel. Claro, seguramente viste en el subte, ¿no? Sí. A todo el mundo con el celular ahí, pero no viendo fotos, sino viendo películas online. Viendo películas online. O tramas. Exacto, y aparte de series y de películas y de ver las redes sociales, también vi que estaban practicando. Por ejemplo, no sé qué idioma, pero sí, todo lo que es e-learning es una plataforma muy importante de enseñanza y educación. ¡Guau! O sea, van en el tren, en el bus y de pronto están aprendiendo un idioma. Aprendiendo un idioma, haciendo cursos de emprendedorismo, de innovación, de tecnología. Casi todos egresan de la secundaria y 7 de 10 personas egresan de la universidad. Bueno, Corea es el país que tiene el internet más rápido del mundo. Sí, eso sí, la verdad que nos enorgullecemos. Y me tocó vivenciarlo porque he tenido la suerte de bajar archivos que hoy en este país hubiese tardado un minuto, dos minutos. En cuestiones de segundos he bajado archivos de más de 100 megas. En cuestiones de segundos. Es verdad, a veces nosotros estamos acostumbrados a hacer descargar y bueno, nos tomamos un cafecito, descansamos. Y de pronto tú dijiste, ¡oh, ya bajó! Exacto, exacto. Bueno, y Corea es uno de los países que tiene tal vez más celulares, ¿no? Casi yo diría, todo el mundo tiene un smartphone, especialmente en la edad de 20, 25 años. Y no solamente en esa edad, sino también en la gente grande. Es como que hay una cultura de la innovación que está en el ADN propio del coreano. Corea es uno de los principales fabricantes del mundo en todo lo que es celulares, plasmas, ¿no? También autos, barcos. Exacto. Bueno, son datos bastante interesantes. Gastón, me decías que conociste a muchas empresas y emprendedores. ¿Cuál te llamó la atención? Creo que la empresa que más me llamó la atención es una empresa que analiza las características de la persona por medio de tu huella dactilar. No podés esconder partes de tu personalidad. Para nada. Y esto les ayuda muchísimo a todas las consultoras de recursos humanos para definir búsquedas. Mirá, guau. Y esto es en base al patrón que cada uno de nosotros tenemos en nuestras huellas dactilares. ¿Y a vos te hicieron? ¿A ti te hicieron la prueba? A mí me lo hicieron y realmente fue muy acertado todo lo que dijeron. Guau. Hay que tener cuidado con ese detector. Bueno, muy interesante. No sé, ¿qué otras facetas o qué otras empresas pudiste ver? Me tocó ver muchas empresas de videojuegos, de animación, empresas que están apostando a lo que es realidad aumentada. Guau. Bueno, hablamos de videojuegos. Corea es uno de los mayores productores de videojuegos y yo diría que es uno de los países en donde más se juegan videojuegos. Exactamente. Hay competiciones que son mundiales de videojuegos. Que tengan una idea, cuando se hizo el mundial de 2002, Corea-Japón, los estadios hoy por hoy están llenos de jugadores de videojuegos haciendo mundiales. Es increíble. Y te digo, Gastón, los campeones de esos mundiales son tratados como celebridades. O sea, y ganan plata, ¿no? Como si fueran idols de K-pop. ¿Te gusta el K-pop? Me encanta. De hecho, misión escuchar. En mi corta estadía en Corea, escuché muchas bandas, de las cuales me acuerdo EXO, BTS y... Uuuuh, ya están gritando las chicas. Y Next Generation. Ah, Girls' Generation. Girls' Generation. Sí, bueno, son hermosas las chicas de Girls' Generation. Y de hecho, bueno, tienen muchísimos fans en América Latina. En una de las noches de negocios, me contabas que pudiste ver en vivo y en directo a una banda, ¿no? De K-pop. Exacto. Nos hizo un asajo a las casi 200 personas que había de todas partes del mundo. Bueno, termina esa escena y de repente aparecen cinco chicas que son de una de las bandas más importantes de K-pop de allá de Corea. ¡Ah! Y todos se relajaron. Ya se sacaron la corbata. Claro. Empezaron a cantar. Pasó de un ámbito estrictamente de negocios muy protocolar a que la gente, a ver, se pare como si estuviera en un recital. Exactamente. Buenísimo. La verdad que nos encanta escuchar la visión de un experto, un funcionario, ¿no? Sobre innovación en Corea, que tanto se habla, pero está buenísimo escucharlo así, en palabras más fáciles. Y esperamos, ¿no? Que cada vez más haya intercambios, haya más cercanía entre América Latina y Corea. Porque la verdad que tenemos un montón de cosas para compartir. Y de hecho, uno de los objetivos de Gini Channel es acercar estos dos mundos. Gracias, Gastón. Por favor. Ha sido un gusto. Realmente me ha servido muchísimo ver tu canal para aprender sobre Corea previo a mi viaje. Y realmente ha sido muy vista en toda América Latina. Así que felicitaciones por lo que estás haciendo. Muchas gracias, Gastón. Y ustedes, mis amigos, por supuesto, si les gustaron estas curiosidades tecnológicas con Gastón, por supuesto, vamos a agradecer sus me gusta y no se olviden de suscribirse porque así vamos a compartir muchas más curiosidades y datitos de color de Corea. ¿Qué te parece, Gastón? Sí, saludamos y despedimos a nuestros amigos en coreano. ¿Cómo no? Es un placer. ¿Sí? Dajimand na yo. Dajimand na yo. Ahí está. Uno, dos, tres. Dajimand na yo. Dajimand na yo.